Aunque creo que ya después de mi cumpleaños se ve una media hora... Si. ¿La necesitáis? ¡Te llevo! ¡No! ¡Te llevo! ¡No! ¡Te llevo! ¡Me echó a caer el húdvite acá! ¡No! ¡Te llevo! ¡Te llevo! ¡No! ¡Saluda mi mamá! ¡Vaya Rivera! ¡Vamos! ¡Pero prefiero que me den a las patas! ¡No! ¡No me lo conseguí mucha! Mirá, ahí está la formación. Ni yo ahora me veo. No, no tengo fuerza. Hola. Ay, me picó algo en el cuello. Le picó, se le hizo ahora. Todo así, todo escolorado, debe tener. No. No, no quiero saltar. Yo no quiero. No, le voy a caer que está alzado. Eso estaba pensando yo, pero no sabía cómo decirlo. No, no digan eso. No, no, no. Está alzado, está escalvado. Está escalvado. Mentira. Ay, no, acá también se hunde mi salvo. Pero está más recto. No, no le doy motivo. Mentira, mentira, cállate. No, cállate. No, cállate. No, no le quiero decir. No, apagamos un video.